Hola, hola. En el siguiente proyecto voy a necesitar todas estas cosas que les muestro acá. Este es un pedazo, unos pedacitos de musgo, yute, tijera, unas cuentas de madera, un pincho de, para hacer barbecue, para hacer brochetas, cartón, y este pedazo de, esto viene en los regalos, es como una base, para los regalos son tiritas de plástico. Y manos a la obra. Partir el tubo de cartón, y lo voy a poner de esta forma así, porque primero hay que pegarlo y de ahí recortarlo. Utilizamos silicón caliente para pegarlo. Después insertamos estas, estas rueditas que son como de, de mimbre, o de palitos, y los vamos metiendo acá. Los vamos pegando también con silicón, y los pegamos todo hasta llenar esto de acá. Le vamos buscando el lado, porque esto trae alambre. Cuando lo hemos llenado todo esto, lo reservamos. Estas puntas vienen, eh, separadas, y yo las uno con silicón, de esta manera así. Cuando ya he pegado bastante, las voy enrollando, para hacer el hilo largo. Ahora voy a utilizar, un, un cartón para hacer un molde. Voy a hacer un molde con, para hacer unas flores que se llaman lavanda. Entonces, voy enrollando, el hilo de esta manera así. Así, hasta llegar a la forma que yo quiero, grande o pequeña. Cuando tengo un, un poco de esto, algo, lo voy a, a llenar de, pegamento. Y lo voy a, a pegarlo así, para que cuando saque la, esto, no vaya a, a malogrársela. Queda de esta forma. Y lo saco, de esta forma así, por poquito. Y me va a quedar, de esta forma así. Le he hecho silicón en la orilla, acá. Y luego lo voy pegando en desnivel, de esta forma así. Así. Le pongo estas hojas, de otras, de otras flores, pero le doy la forma. Y luego pinto el palito. Esta es pintura acrílica. Las flores nos han quedado de esta manera, sí. Los pedacitos de estos palos, se los he puesto, para acomodar las flores acá. Para que no se vean los, los palitos ahí, pues le he puesto este poquito de musgo. Hago una trencita de, de hilo de yute y le pongo dos, dos cuentas de esta, de madera. Y así es como quedó este pequeño florero. Bye, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!